Muy buenas noches, la doctora Caterina Hayge Puyama es directora nacional de fiscalías de ejes temáticos, a su cargo están tres grandes asuntos, justicia y paz, terrorismo y corrupción, entre otros. Con siete, llame, siete direcciones especializadas. Esta noche la hemos invitado para hablar fundamentalmente del tema Mancuso. Claro que sí. Actualmente ha estado un juez en Estados Unidos, lo acaba de condenar a 15 años y 10 meses de prisión, pero el juez le reconoció los años que ha transcurrido privado de libertad. Los medios de hoy en Colombia aseguran que como consecuencia de esa determinación del juez, Mancuso estaría libre en cinco años. ¿Eso es así? A ver, Yamit, Mancuso deberá volver a Colombia y deberá estar bajo las órdenes de la justicia colombiana y los jueces de la República Colombiana les corresponderá evaluar cuál es su situación. Ahora, ¿cuál es la situación jurídica de Mancuso? Él tiene en firme dos condenas por justicia y paz, una del 31 de octubre y otra la gran macro condena del 20 de noviembre, por la cual se le condenó por 1.426 hechos. Apenas vamos en un 25% sigue pendiente para un total aproximado de 30.000 hechos que corresponde documentar y probar en justicia y paz. Pero también tenemos una imputación por justicia ordinaria del proceso que se sigue contra Enilse, alias La Gata. Este proceso es por lavado de activos. El 14 de junio pasado se le imputó cargos por lavado y por ende deberá este proceso continuar y este es un proceso de justicia ordinaria. También la fiscalía solicitó media de aseguramiento. Luego entonces él debería regresar y estaría bajo media de aseguramiento por este proceso. Pero entonces, doctora Gaterina, si él está todavía bajo justicia y paz... Él está bajo justicia y paz, en efecto. No corre riesgos de que sea retirado. Eso está en valoración justamente por este proceso de lavado de activos, que es un proceso nuevo que se inició el año pasado frente al tema del clan de La Gata y se está evaluando hasta qué punto hubo o no un ocultamiento de bienes y si esto le afecta su situación en el proceso de justicia y paz de la ley 975. Cuando termine su condena en Estados Unidos, que será de 5 años, y regrese a Colombia, ¿será juzgado o de una vez condenado o de una vez detenido o cómo? Bueno, él regresa y también su situación jurídica debe ser evaluada por un juez de la República, su situación tanto de justicia ordinaria, tanto de justicia y paz. Esto debe ser determinado por un juez. La ley establece que se puede contabilizar su tiempo, el tiempo que ha purgado, en los Estados Unidos. Pero el proceso de justicia ordinaria por lavado es un proceso que está en curso y depende de cómo avance este proceso, su situación jurídica determinará. En este momento, ¿qué pasó? Hubo tres intentos de imputarle y no había sido posible porque él no se presentaba argumentando que estaba ocupado atendiendo sus compromisos en el proceso con los Estados Unidos. En dos oportunidades, así fue. Razón por la cual la fiscalía anunció que si no se presentaba en una tercera oportunidad iba a solicitar la declaratoria de contumancia para avanzar sin su presencia. Él se presentó el pasado 14 de junio, esto fue una videoconferencia, se le imputó cargos, él no aceptó los cargos por lavado de activos, no se alcanzó a solicitar la media aseguramiento porque la audiencia no concluyó, hubo problemas de comunicación con los Estados Unidos, la audiencia continuará, pero la fiscalía solicitó la media aseguramiento por lo que corresponde al proceso de lavado de activos. Pero, doctora Catarina, es decir, ¿no hay un proceso en marcha ni ha sido condenado Mancuso por su actividad paramilitar? Claro, sí, es importante mencionarlo ya. Él ya tiene en este momento dos condenas por su actividad paramilitar. Tenemos una primera condena el 31 de octubre y tenemos otra segunda condena por 1.426 hechos. Esta condena corresponde a la política de priorización del fiscal Eduardo Montialegre. Para poner en evidencia un ejemplo, tenemos la primera condena del 31 de octubre se condenó por 126 hechos. En la segunda condena, estamos hablando de 1.426 hechos por los cuales se condenó. Y en esta condena se probó y se le condena por prácticas de violencia sexual basada en género, por la utilización de hornos crematorios, por la quema de cuerpos con llantas. Y en esta condena también se condenó por la masacre del Salado. Justamente quiero mencionar que en los próximos días se van a entregar nueve de los cuerpos de las personas que murieron en la masacre del Salado de febrero del año 2000, en la cual fue responsable Salvatore Mancuso y otros miembros del Bloque Norte. Doctora Catarina, escúrseme un minutito para presentarles mensajes. En el Salado ocurrió una de las más terribles masacres que el paramilitarismo hizo durante toda su tenebrosa historia. Eso fue en el año 2000. ¿Qué fue lo del Salado? ¿Qué fue lo que pasó en el Salado? ¿Y cómo está vinculado Mancuso al Salado? Bueno, a finales de febrero del año 2000, 450 paramilitares llegaron a la zona, hicieron salir a los habitantes y empezaron a asesinarlos, a incurrir en prácticas de tortura. Hubo violencia sexual, hubo desaparición. Pero en este corregimiento los paramilitares hicieron una fiesta, duraron varios días en el pueblo, razón por la cual los cuerpos quedaron en la interperie y los familiares de las víctimas no pudieron enterrarlos, hubo pánico total. Años después, las familiares de las víctimas pidieron a la fiscalía que colaborara con la exhumación de los cuerpos, porque muchos de los familiares enterraron, en particular 12 cuerpos fueron enterrados cerca de la iglesia y fue necesario entonces exhumarlos y ahora nuevamente en aquel entonces se inhumaron y lo que vamos a realizar en los próximos días es todo un proceso de conformidad con unos protocolos legales de entrega de estos cuerpos, en concreto se van a entregar nueve cuerpos a sus familiares, cuerpos que estaban pendientes de la correspondiente sepultura. ¿Y Mancuso en el caso del Salvador fue determinante de lo que ocurrió? Sí, Mancuso fue determinante y él está condenado junto con tres máximos responsables, miembros del Bloque Norte y por esto existe una condena del 20 de noviembre del año pasado en donde se condenó, entre otros hechos, por la masacre del Salvador. ¿La entrega de los cuerpos va a ocurrir este fin de semana? Sí, un cuerpo se va a entregar en Carmen de Bolívar y ocho cuerpos se entregan en el salado. Hay una ceremonia, también hay un acompañamiento psicológico con los familiares, razón por la cual toma varios días la entrega de los cuerpos. ¿Y usted ya? Estamos organizando todas las medidas de seguridad para ir a la zona. ¿Y sobre la matanza del salado, Mancuso no ha sido condenado? Sí. ¿A cuántos años? Bueno, en esto es una sentencia de justicia y paz, razón por la cual tiene una pena alternativa, de ocho años, pero la pena principal es por muchos años más. ¿Y al margen del salado, Mancuso está vinculado a otros asesinatos, crímenes y masacres? Sí, es importante señalar que tiene hasta el momento dos sentencias. Ya ha habido, en lo corrido de este año, tres mil nuevas imputaciones y se estima que a noviembre de este año se estaría cerrando el bloque norte para nueve mil hechos más y cuando lleguemos a fines de este año estaríamos aproximadamente en la mitad de lo que corresponde a la imputación de Mancuso, que se estiman unos treinta mil hechos. Y quiero resaltar que esos treinta mil hechos, uno, el fenómeno de desplazamiento se cuenta como uno, no por víctima. Ya usted puede imaginar la dimensión de lo que fue el fenómeno Mancuso en Colombia. La fiscalía, doctora Caterina, ¿tiene algún cálculo sobre cuántos años de prisión tendría que pagar Mancuso por su responsabilidad determinante en algunas masacres en Colombia? Bueno, en esto, con una pena normal, que no fuera la pena alternativa dentro del modelo de justicia y paz, estaríamos hablando de 40, 60 años. Pero estamos justamente bajo un modelo de justicia y paz que establece una pena alternativa como un beneficio de colaboración frente a grandes violaciones a los derechos humanos. Si él colabora, por ende existe la pena alternativa establecida en la ley 975 de justicia y paz. Ahora, ¿en qué consisten concretamente los beneficios de justicia y paz que se aplicarían en el caso Mancuso? En el caso Mancuso, en la medida en que él colabore a la justicia, que informe, que repare a las víctimas, que contribuya a la verdad, esto implica que la pena principal no se le impone y a cambio de esta contribución a la justicia se le impone una pena alternativa que va de 5 a 8 años. Lo máximo de pena alternativa es 8 años. ¿Pero alternativa? Es una pena alternativa. ¿No de prisión? Ahora, sí, a ver, bajo la ley de justicia y paz es una pena alternativa de prisión de máximo 8 años, de 5 a 8 años. La pena principal serían los 40, 50 años frente a la conducta principal. Pero la medida en que colabore en justicia y paz tiene derecho a esta pena inferior. ¿Y en el momento actual, hay alguna pena vigente contra Mancuso? Sí, a ver, en ese momento ya tiene dos condenas, razón por la cual lo está purgando. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que ha sucedido con muchos paramilitares? Que ya han pasado más de 8 años, que es el máximo de la pena que establece en justicia y paz. Razón por la cual muchos tienen derecho a salir en libertad. Lo pueden solicitar. Perdón, no tienen derecho. Es una expectativa. La fiscalía informa a la justicia cuál ha sido su colaboración con la justicia con reparación a las víctimas y el magistrado, la magistratura, decide si es procedente o no la sustitución, porque ya han pasado el tiempo establecido. En el caso de Mancuso, pues él también lleva un tiempo suficiente bajo pena privativa de la libertad, bajo la libertad. razón por la cual esto se puede considerar. Pero quiero ser enfática en mencionar que cuando los postulados no colaboran con la justicia, existe dos posibilidades. Una posibilidad es la de ser excluidos, como lo que aconteció con Jorge 40. Jorge 40 tuvo una participación también en la masacre del Salado. Él fue excluido por renuencia en participar en justicia y paz. Cuando son excluidos de justicia y paz, pues ya no tendrían una pena entre 5 y 8 años, sino la pena principal de 40 o más años de prisión por los homicidios, masacres, torturas y demás que hayan cometido. Pero esto es bajo justicia ordinaria, bajo la justicia común y corriente del Código Penal. La pregunta, primero para usted y luego para los televidentes. Estamos hablando de paz en estos momentos en Colombia. ¿Usted es partidaria del perdón? Sí, soy partidaria del perdón. Esa es la pregunta. A propósito del caso Mancuso y a propósito de las denuncias de paz, ¿ustedes son partidarios de perdonar? Sí o no. Los resultados del sondeo saldrán al final de la emisión. Vienen las noticias del día en emisión central del Noticiero CB. ¡Gracias! ¡Gracias!